Esta canción se llama El Aullido. Siempre ando entre la espada y la pared. Llego tarde a las cosas importantes. Días grises con ganas de ceder. En dos minutos va a empezar el juicio exprés No sé si soy el único aquí que ve ladrillos de papel Aquí hago lo que puedo, tú allí te ríes del juego Mil aullidos que ensordecen la ciudad Pierden los más tontos por no preguntar Y es posible que todo vaya peor, mi amor Seré paciente por los dos Miradas que se clavan en mi piel Pensaré que algo malo debí hacer Hoy no abren tiendas Mejor buscar un sitio para compasar No sé si soy el único aquí que ve ladrillos de papel Aquí hago lo que puedo, tú allí te ríes del juego Mil aullidos que ensordecen la ciudad Pierden los más tontos por no preguntar Y es posible que todo vaya peor, mi amor Seré paciente Mil aullidos que ensordecen la ciudad Pierden los más tontos por no preguntar Y es posible que todo vaya peor, mi amor Y es posible que todo vaya peor, mi amor Seré paciente por los dos Shhh Aplausos 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 Aplausos